Una mañana, una mañana linda, mi corazón como el amor al solemos hará. Una mañana, una mañana linda, mi corazón como el amor a ti se entregará. Linda será cuando me digas que ven tu amor, me digas que no sientes temor. Y cuando salga el sol será una mañana, una mañana linda, mi corazón como el amor que siempre será. La mañana linda, mi corazón como el amor a ti se entregará. La mañana linda, mi corazón como el amor a ti se entregará. La mañana linda, mi corazón como el amor a ti se entregará. La mañana linda, mi corazón como el amor a ti se entregará. La mañana linda, mi corazón como el amor a ti se entregará. La mañana linda, mi corazón como el amor a ti se entregará. La mañana linda, mi corazón como el amor a ti se entregará. La mañana linda, mi corazón como el amor a ti se entregará. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!